Superastro, confía en tu signo. Tendrás tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Este es el sorteo 69-38, Cafeterito Día, para hoy miércoles 26 de junio. Superlizan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Risaranta. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, muy atentos, ganadores. Cafeterito Día, su número es 8, 7, 5, 9. Verifiquemos ganadores, 8, 7, 5, 9. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co